Bueno, pues buenos días, vamos a dar inicio a esta sesión. La mando aquí a los asistentes. Tenemos la servidora a la serie Presidencia de Prado. Luciano General Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Friar Cruz González. Presente. Ingeniero Fabio Boruto García Padilla. Presente. Licenciado Humedad Bravo de la Cone. Presente. Licenciado Gonzalo Navarro. Presente. Las empresas que nos acompañan hoy en el Prado de Practical Motors, está representada por José Luis González. Presente. Y Ox Toñeta de Patitlán, representada por Marple. Presente. Bueno, pues bienvenidos. Procesamos este suelo, no sé. Esto es nuestra pregunta aclaratoria. Si tiene algo que preguntar, adelante. Para lo que veamos, es una doble cabina normal, como la que se presenta en el Versandío, ¿no? Doble cabina, cuatro cilindros, tal. Así es, doble cabina. Bueno, los cilindros no los manejamos, ¿verdad? No, no hay necesidad de fijar los cilindros ni el tipo de motor. Así es, nada más sería doble cabina, blanca. A aire acondicionado. A aire acondicionado. Y los otros, ¿no? No, tampoco nos conectan mucho. Ah, bueno. Estos cilindros igual, así hay. Estamos tomando la más económica, pues. Estamos tomando la más económica. Así es. Con aire acondicionado. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Todo se demina, todo se demina. Bolsa, sí. Y cinturón esa pudiera. Sí, claro. Bolsa de la novenza. No. Que, que, que pusieron en la invitación. Está en la convocatoria. Así es. ¿Algunas, otra pregunta? ¿Por qué no tenemos ninguna? ¿No hay pocorón ninguno? ¿No hay pocorón ninguno? ¿Quién fue entrega? Estaban disponibles, ¿no? En cuanto se dé el pan, ya se hace la demanda. El pan. Sí, bueno, bueno, sacamos ya de inventario. No, también. ¿Alguna pregunta? No. No, pregúntelo. No, si no. Nada más venía a eso, no se dedicaba mucho más. Identificando la camina, el condicionado de color blanco. Ahí está. ¿No está bien? ¿Por qué? No pide mucho. Es para trabajar. La detenanza de capilla. Nosotros lo ponemos de acuerdo, pero... Yo no lo puedo modificar porque... ¿Así la mandaron? ¿Por qué le pusiste esto? ¿Por qué le impastaste esto? La manda así. Más barata. Bueno, pues si no hay ninguna otra... ¿Alguien tiene algo o qué? O que llegue rodando ya. ¿Qué? Una pregunta que... No. No. Bueno, pues si me van a sumirte, ahorita levantamos el acta, vamos lectura y todo. Todo el tiempo es entrega. Sí, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lectura al acta. Cualquier aclaración duro, más se va al final de la lectura, ¿sí? Siendo a las 10 con 10 horas del día 26 de junio del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección de Procuraduría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Caminera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta de carácter del concurso ADQ-C-13-2018, adquisición de un vehículo tipo PICAP para la Delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la licenciada Artélia Cristiano Prado, presidenta del honorable Comité de Adquisiciones, ciudadano criminal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional del Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Patitencia de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. El licenciado Ismael Alvarado de la Torre, controlador municipal, y el licenciado Gonzalo Navarro Fersin, director de Procuraduría Municipal. Así como los proveedores acudieron a esta reunión y que firman el final. La bienvenida estuvo a cargo de la licenciada, presidenta del Comercio de Adquisiciones, la regidora Recedi Preciado Prado, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz al secretario técnico para que enlistara las preguntas sobre las dudas a lo que se responde. Primero, el tiempo de entrega del vehículo se realizará de forma inmediata una vez emitido el fallo. Segundo, sobre las características del motor de preferencia en cuatro cilindros y las características que se mencionan en el anexo. Una vez aclarados estos puntos, tomó la palabra regidora Recedi Preciado para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicite estén muy puntuales, ya que serán estrictos en el horario estipulado en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapelable. Siendo las 10.25 horas, sería por terminada la sesión, cumpliendo con estipulado en la calendarización del concurso ADQ-C-13-2018 y viene ya para firmar. Entonces, pasamos a firmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!